¡Ahora no me digas que soy tu vida! Y a pesar del tiempo, tú no me olvidas Que andas como loca, en cada esquina perdida, perdida Ya, 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 ahora te das cuenta, arrepentida Que un amor sincero no se descuida Que con el silencio no necesitas que lloras y iras Ya, te toca llorar, llorar y llorar Como no sabes valorarte Ya, 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 ahora te toca sufrir Ya yo no soy para ti, ni yo y ya se dice tanto Ya, 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 ahora te toca llorar Ya, ya, ya,hews, llorar y llorar Como no sabes valorarte Cada memoria sufrida, yo no soy para ti Ven y ya se te sonda No, 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 ya se te roja Más de hoy, ya no queda nada Ya se te roja, no, 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 no Ya no queda nada Ahora no me digas que estás perdida Y que mis recuerdos son como espinas Que duele por dentro y de lastima mentiras, mentiras Ahora te das cuenta, arrepentida Que el amor sincero no se descuida Que duele el silencio, me necesitas y lloras de herida Y que te roja, no, ya se te roja Y ahora te toca llorar, llorar y llorar Cuando sabes valorarme Ahora te toca sufrir, la llora son para ti Ven y ya se te sonda No, 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 no Ahora no me digas que estás perdida Y que mis recuerdos son como espinas Es que duele por dentro Y te lastiman mentiras, mentiras No, 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 no орres ¡Suscríbete al canal!